¡Yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Aquí Shokas en un nuevo live en la cuenta de Lee Sin Vamos a jugar contra una Team Comp que juega para Yasuo prácticamente Tiene una Team Comp que juega para Yasuo prácticamente Lleva al Señor de la Guerra para curarse a full con los críticos y bueno, a ver Supongo que le caerá a un campeo, ¿eh? Porque, a ver Vale, he empezado con la E, o sea que GL Ehm... Voy a empezar en el Red, creo, a ver, ¿qué hacen estos? A ver si me pueden hacer un buen pull en el Red y le invado a Hecarim Porque Hecarim ya sabéis que es un campeón que es muy fuerte a nivel 6 Y antes de nivel 6 tiene buenos gankeos también, si se posiciona bien Entonces voy a intentar castigarlo todo lo que pueda Y intentar que no tenga un early game suficientemente fuerte como para joder a... Para joder a nuestros solo laners Porque si empiezan a jodernos los solo laners luego en late game ellos tienen una comp Que, buf, da miedo, ¿eh? Da miedo esta comp Entonces vamos allá Vamos allá, vamos allá Tiene un Alistar... Alistar Jinx en botlane Bueno, a Jinx me cunde, me cunde bastante jugar contra una Jinx Porque es bastante fácil hacerle insects, etc. Entonces, a ver Vale, gracias, me llega Joder, es que se ha quedado ahí y me iba a robar la experiencia He tenido que esperar He tenido que esperar, me voy a tirar una poción Venga, vamos allá A ver si está Hecarim por aquí No creo que haya guardeado La gente generalmente el blue no lo suele guardear Voy a echar un ojo y si hay suerte bien Y si no voy para medio, pero instant Si no voy para medio, pero instant No se está moviendo nadie Vale, lo he echado, lo he echado Voy a guardearlo y me voy Voy para ahí, voy para ahí A ver Vale, flash Perfecto Le he gastado el flash Bueno, no he estado mal del todo Por lo menos le he gastado el flash al de medio Y la movida es que he empezado con la E Entonces voy a smitear esto Y voy a intentar irle al blue todo lo rápido que pueda Vale, está en el blue otra vez Tiene vida Tengo que mirarlo ahora Vale Voy para allá otra vez Tengo el red aún, ¿no? Tiene smite Vale, tiene smite No mind, es que había aquí un ward Pero no me quería parar a romperlo Porque si me paro a romperlo ya pierdo La posibilidad de robar Entonces simplemente me voy a ir al blue Lo voy a hacer Hecarim está aquí Le voy a ir al red Y tengo un ward para ponérselo Y a ver si A ver si me da tiempo a mí a hacerme el blue Antes de que él llegue al red Vale Vale Vamos a darle cañita rápido a esto Es que no tengo smite Es la putada Vale Voy a tirar un escudito Y me voy a tirar la segunda Vamos para allá Es nivel 2 aún Vale, eso está bien A ver, voy a guardearle rápido Voy a guardearle rápido O igual ni le guardeo No lo sé A ver, ahora miro Nada más echar un ojo rápido Vale Pues le dejo aquí un ward puesto Y voy para medio O ha back out No, no, no ha back out Vamos para allá Que no tiene flash A ver si gasta la E Si gasta la E Es su perdición Vale Nam, está jodida la cosa Para gankear, eh Está jodida la cosa A ver A ver Voy, 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 voy Vale A ver Uf, es que me estoy daqueando muchos scripts Si se tira Voy, eh Vale No, no, no Bueno, está bien, está bien Ha estado bien, ha estado bien Nos hemos llevado la first Ha estado muy bien Ha estado muy bien Me la he jugado mucho Podían haberme matado Si llegan a tirarse Yo creo Pero bueno, no sé Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo O sea, me la tenía que jugar Paso de estar Paso de estar Sin llevarme kills con Lee Que yo lo que quiero es Tirar del carrito En early game Y que me tiren ellos del carro En late O sea, animad Venga, vamos allá Podría gankear top En breve Bote En breve Uy, que bien esquivadas Las bombas Uf, si no morías, eh Si no morías Casi fijo, además Venga, me pillo una spada Y voy para Bote Muy buena Renekton Muy buena Ha utilizado mi guard Y lo ha utilizado muy bien Me alegro Vamos allá Vamos allá Voy a ir ahora para Bote En cuanto vengan los de Bote Voy para ellos Voy para ahí Voy para ahí Ay, que pena Vamos allá Me voy a hacer los golems rápido Que ha gastado la cutthresh Hasta que le vuelva Vale Venga Voy para allá Uy, no lo he matado Fuck Voy, 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 voy Ah, está guardeado esto No me ve No me vio No me vio Yo creo Bueno, igual sí que me vio Igual sí que me vio A ver Soy nivel 4 aún Malo Nada, le he fallado Le he fallado Never mind Never mind Me ha pillado con el guarda además O sea, estaba jodido Voy, voy, voy igualmente Si se tira, voy igualmente Nada, está bien O sea, no estoy pudiendo tirarme Pero A ver, a ver Cuidado, cuidado Vale Nos cargamos a Alistar Alistar Vale, vale Está bien, está bien Está bien No lo voy a divear 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 No lo quiero divear No lo quiero divear Es muy arriesgado divearlo Hemos perdido a Thresh Pero bueno Es lo que hay Hemos perdido a Thresh Pero bueno Es una puta Es que lo han engageado Es que si le engagean Es la movida Está jodido Está jodido No pasa nada Tengo que subir de nivel Que me he quedado Me he quedado bastante por atrás Voy a Voy a hacerme el red Me hago los Los lobos Y le Vamos a cargarnos Allá en su a medio Y Renekton ahora mismo Está muy fuerte Renekton ahora mismo Está muy fuerte Va 2-0 Tiene el principio de la hidra Está fuerte Está fuerte Vamos a hacernos el red Y eso A campear medio Y bot I'm gonna Camp Mid And bot Renek Is Ok Vamos allá Que no se preocupen los de bot Que tranquilos Que nos vamos a llevar kills Fijo Simplemente hay que esperar Al momento Lo que pasa es que A ver Podía haberla diveado Ahí a Jinx Pero es que Iba a morir fijo O sea Si la diveaba Iba a morir fijo Y es que no es útil No es útil Si estoy dando kills No es útil La partida Lo importante es Intentar matar Sin que Sin que eso La movida es que El heal de Jinx No me lo esperaba Esperaba que lo hubiesen perdido La verdad To be honest Voy a Hacerme Tengo que hacerme los lobos También Así que nada Que vaquen Que vaquen Vaquen a MF Y compra ahí Un espadón O algo Ahí está Un espadón Venga Venga A full Venga Voy para bot Ahora Vale Vamos allá Ya soy Ya soy 6 He llegado un poquito Tarde al 6 Pero bueno Medio nada Voy para bot Go for him Les voy por detrás A ver Este Cuidado Que si lo veo gan que hable Le voy también A ver Voy para bot Voy para bot Que el guard de aquí Se debió terminar Voy 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 Mira mira No me van a ver 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 No te mueras Thresh Hostia lol Hecarin Vale Mierda Tiene la pasiva Voy Lo he smiteado Lo he smiteado Venga Vale Nice Muy bien Fantástico Fantástico Vamos al dragón Pushea Pushea Drag Drag Vamos allá Vamos allá No tengo smite No smite Vale Seguimos haciendo el drag Seguimos haciendo el drag Y creo que voy a ir a medio Vale Gracias Venga Vale Gracias Voy voy a medio Voy a medio Uy que buena Buen flag Ay la han pillado La han pillado Vale nice Me la he jugado Igual no le daba Pero me la quería jugar Me la quería jugar Está bien Está bien Voy a pushearle la línea Voy a pushearle la línea Vamos allá Vale Vale Bien Perfecto Vamos a por el blue En cuanto vuelva Diana Vamos allá Me voy a pillar entonces Esto Esto Y Me voy a pillar Vida Y Armadura Y un pink guard Venga Vamos para allá Cuidado En top Uy 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 Bueno es que mete mucho Renekton Uy que mete mucho Renekton Que mete mucho Renekton Cuidado Oh wow Cuidadito con Renekton Chavales Cuidadito con el puto Renekton Diana Ah bueno A ver Si quiere ir deep Pues que vaya deep Uy 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 El Renekton Que está intratable La Q Te vuelve la Q Ay no te volvió No te volvió No te volvió Que pena Que pena Le voy a pushar top Mientras Ya Ya me imaginaba La Q Es que era claro Estaba claro que se puso en el medio Ahí para tirar una Q Era evidente Si si Que putada Buff Diana No estás muy bien ahí A ver Te voy a defender ahora Supongo que estará el red up Espero Voy a poner aquí un pink ward Que seguro que no lo ven Hasta dentro de la de Dios A ver Voy a poner aquí Vale Vamos para allá Acabo de poner un ward ahí Ya su Creo o no Me lo ha parecido Me lo ha parecido Blue Diana Que venga por el blue Y voy para top Para bot Vale Venga Vamos para Yasuo Vamos para Yasuo Tengo ward Si Ha gastado la Q Full engage Vale Ha tirado el ward Tírate 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 Venga Venga Bueno Voy para ahí A ver Están vaqueando Nada, nada Si vaquean nada A ver No, no Si no vaqueas Si Venga Voy Estará guardeado Estará guardeado Está guardeado Si la clavas Toma, hombre Uff Por los pelos For the love of God For the love of God Me voy a tirar una poción A ver No Me va a tirar el ultimate Malphite No, no puedo No puedo ir Me estoy curando Pero no puedo ir No tiene ultimate O sea, no tiene mana Malphite Vale No tenía mana Por eso me tiré Venga Va, va, va Pusheamos Pusheamos Dragón En cuanto Dos minutos Vale Me voy a tirar otra poción Vale Seguimos pusheando Venga Perfecto Muy bien, chicos Muy bien Fantástico Y Renekton está pusheando Como si no hubiera mañana Top lane ¿Cuánto me falta para esto? Dos mil cien Los voy a farmear Que tengo mazo jungla Farmeo esto Y ya voy a ser una bestia Ah, lol Esto Lol, 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 lol Yo es que por eso me tiré Si no, no me hubiesen tirado No sabía si tenía ultimate o no Pero es que si lo tiene Me mata fijo Vamos O sea, me mata pero que no se Y es que Hay que intentar no morir En este juego va de intentar no morir Intentar no morir y ayudar al equipo Pero sin morir Si muere es que sea por una buena causa Y si se lleva mucho esquisto de equipo Si no, no es worth Vamos a curarnos con esto ¿Cuánto queda para Dragon? 1,20 Vale Voy a seguir farmeando Para tener las botas también ¿Qué pasa en medio? Nah, Renekton está muy fuerte Muy, muy fuerte Me voy a farmear toda la jungla Que ahora mismo no puedo hacer nada Hombre, podemos hacer una kill ahí en medio quizás A ver, voy rápido a medio Cuidado, eh Cuidado Voy, eh Voy Estoy yendo Cuidado Nah, no lo voy a divear Que tiene el ultimate Uf Cuidado Vale La mando ahí Me esquiva el ultimate ¿Vale? Uf Yo no me puedo ir Ay, madre mía Uf Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Flasheo 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 porque Estoy done Vale, done Que se joda Te meto un escudito Vale, buena Muy buena Muy buena Me la he jugado Pero, bah Podría haber salido mal La verdad Ha sido un poquito risky eso Risky de cojones Pero bueno Estábamos varios Y era mejor que me tirase Porque yo creo que lo dábamos He quedado muy al límite Pero bueno He confiado He confiado Vamos allá Eh, voy a intentar ahora Eh, ah Tenemos que hacer varón O sea, dragón Drag Guys Echadme una mano Claro, es que eso ha sido un overstend de la hostia Porque estás ahí solo La movida es que Renekton Tiene tanto daño Y está confiado Que se la juega Se la juega Porque lleva la Black Cleaver Lleva el Latiamat Y mete el puto horror Chaval Y encima tiene CDR A dar por culo Voy, 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 voy No tengo R Muy buen CC Le meto un slow Vale, buena Ay, no se la esquivé Mierda No tengo, no tengo ward No tengo ward Vale, vale Nevermind, nevermind Vamos a por el dragón Vamos a por el dragón Pushamos eso y a por el dragón Drag, drag Drag Guys No tenía ward Me hubiese jugado una Insec A esta Pero No tengo ward Entonces es posible Ni flash ni nada Venga, vamos Vamos a por el dragón Me estoy haciendo full tanque Porque es que es lo mejor La Black Cleaver con Lee Sin Si, te la puedes hacer Pero es que No se Yo veo mucho más útil Que seas tanque Que seas daño No me parece tan buen objeto Como eso Como el Como el Como hacerte La coraza rápido Es que tener la coraza rápido Me da velocidad Me da tankiness Sobre todo me da armadura y vida Que es fundamental Y No se Me parece un muy buen objeto Simplemente Y encima me da ese pequeño burst Que está de puta madre Venga, vamos allá Me quedan 29 para ward 29 Vale Es que vamos eso Vale Cuidado, cuidado Vale, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena No le he dado Cuidado 7 segundos ward Mucho cuidado ahora Estoy regenerando energía A ver Si alguno aparece de listillo Lo mando contra el equipo Es que Hecarim tiene ultimate Para escapar Es la movida No le he dado Vamos allá Yo creo que lo puede one shotear Tiene resistencia mágica No Es full AD Vale Se escapa, se escapa Que gaste Vale Vale, buena Me tiraría Pero Me tiraría Pero Uff Wombo, wombo Los quito de encima Uah, estoy muerto Estoy muerto Le meto un slow Buf Estoy muy done Estoy muy done Muy, muy done Vale No tengo nada Para escapar Es que si me tira un creep Con la Q Me muero Vale, vale Está bien Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Cagando hostias Cagando hostias We must Go together And push We are strong Es que si no estamos jodidos Si no estamos jodidos Chavales Si no Estamos muy jodidos No tienen O sea El único AP que tienen Es malfight Me voy a hacer más armadura Simplemente O sea Me voy a hacer esto Y el run doing Me voy a hacer el run doing Vamos para allá Es que somos mucho más fuertes Que ellos en teamfight Aunque ellos tengan wombo Porque es que Vamos muy por delante La movida es que Tengo yo casi todas las kills Del equipo Pero bueno Eso es un poco putada La verdad Estoy muy fed Pero bueno Soy full tank Entonces tampoco Pero bueno Es bueno para que pueda hacer plays Eso está bien Voy para ahí Es que la movida Es que si nos hacen Un buen engage A tres o cuatro personas Nos deletean O sea Simplemente nos deletean Vamos, vamos Podemos pushar Han backeado todos Han backeado todos Vale Esto es free Esto es free Esto es free Venga eh Seguimos Seguimos Acercate Vale Nice Nos van a tirar el ultimate El malfight Cuidado 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 eh Buf Me voy Chaval Cagando hostias No sabía si tenía ward No me dio tiempo a mirarlo Vale Está muerto Vámonos 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 Pushea 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 Saco Que pushea Que pushea Vale Está bien Está bien Está bien Es ward Es ward Es muy ward Puedo ir a defender medio Voy a intentar ayudar La verdad es que no estoy pudiendo hacer buenas R's Pero porque estamos dos contra cuatro Entonces ¿Qué voy a hacer? Vale Lo ha fallado Vale Bueno Vamos a pegarle a este Vale Vamos a matarlo No me matan Vale Bueno Vamos allá Voy a comprarme el randuin ¿Cuánto me falta? 250 Venga Venga El malfight Hace un poquito de daño Más del que esperaba La verdad Igual me tengo que hacer un sobre maleficios Y así me pillo un poquito de AD Vale No me falta un poco aún Vamos a seguir farmeando para pillar el randuin Que me da bastante armadura Me falta un poquito de Más de Más de tal Pero voy a esperarlas Las voy a esperar Son 30 de edad De De vida O sea de money Que no son nada Vamos a ver que está pasando aquí Hecarí en vuestra espalda Muy buena Muy 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 buen bloqueo Las que estamos yendo muy separados El único problema que estamos teniendo Es que estamos yendo muy separados Vale Inténtate escapar Venga Corre Corre Ay que cabrón We are not pushing together guys Tenemos que pushear juntos Solamente tenemos que pushear juntos A ver Voy a intentar robar el blue rápido Vale No lo tienen Les voy a romper el pink ward Vale Está Yasuo ahí Me voy No tiene ultimate Yasuo Lo voy a mandar para ahí Me voy Me voy A ver No no me voy Me voy Me voy Vete Vete Es una tontería Joder Que mierda de kick Como no atraveso eso tío No me jodas No me jodas Las botas de anti CC o algo así No las botas de anti CC no cuentan No jodas Voy para ahí We have to def Me together Nada más Tenemos solamente que hacer engage together Nada más Tengo kick en 25 Take me the inhibitor Tenemos que pillar el inhibitor de medio Vale Debe to get smite Vale Vale Buena Vale Muerto Vale Buena Muerto Venga Vamos allá Al dragón Al dragón Al dragón Vamos al dragón Vamos al dragón Cuidado Thresh Cuidado Thresh Cuidado Thresh Mucho cuidado Mucho cuidado Al dragón Vale Venga Bueno La agua en shoteo La agua en shoteo Muerto Venga Que yo voy muy tanque Buena Muy buena Venga Seguimos Buen ultimate Buen ultimate Vale No se va a cubrir con los creeps Ah Que cabrón Pues si Venga Buena Vamos allá Pillamos inhibidor de medio Y top Rotamos a top Rotamos a top Venga Vamos rápido Cuanto les queda para salir Bastante Venga Venga Buena Vamos a seguir pusheando Que podemos No Barón Barón O no A ver 17 mal fight No 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 podemos Barón Venga Vamos allá Me voy a hacer Exorven maleficios Para tener un poquito de AD Que así me hace menos daño Mal fight y tal Bueno No es demasiado worth Pero tampoco es malo Tampoco es malo Me viene bien que me den un escudito ahí de daño mágico Vamos todos a Barón Vamos todos a Barón Voy a poner un ward por aquí y vamos De momento vamos bien Pero tienen posibilidades de ganar la partida aún No está para nada ganada esta partida Venga vamos allá A ver Tienen que pushear Esperad Esperad un poco Esperad un poco Vale Venga Vamos Vale Se tiran Vamos a matar a Hecarim A Hecarim Le meto una R Ahí Vale Muerto Seguimos con Mal fight Venga Buena Y matamos a este Venga buena Barón 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 Casi Sub Sub Lo hacemos rápido Lo hacemos en un momento Es que quizás podríamos haber acabado Pero bueno Quizás podríamos haber acabado Quizás podría Creo que acabo de hacer yo Por hacer este barón La verdad Venga Podríamos haber acabado La verdad Ha sido un poco estúpido La verdad Hacer este puto barón de mierda Pero bueno Pero bueno Da igual Nevermind Creo que acaba Renekton O no No sé A ver Si nos da igual Acabamos ya O sea Da igual Tenemos Mira Con el push de barón A Renekton Le ha venido de puta madre O sea Es imposible Que no acabemos Bueno pues nada Hasta aquí la partidita de hoy Chicos Espero que os haya gustado La verdad Y bueno Simplemente Es que no estoy grabando tanto con Lee Pero porque La verdad es que me están tocando Equipos muy desbalanceados Eso es lo que estaba comentando Antes con el equipo Que es que En solo queue Me están tocando Me están tocando Bueno A mi A todos O sea Equipos O que juegan muy bien Como este Que este equipo Jugaba muy bien O sea Yo he tirado del carro Pero el equipo Jugaba muy bien Y o te tocan Equipos como el equipo enemigo Que no tiene ni puta idea O sea Son gente mala Que no es de este elo O sea Una cosa es tener una mala partida Una cosa es Una Que no estés en tu línea Jugando Y que no seas bueno en medio Y que acabes 0-3 la línea Vale Pero es que Bueno Y ni siquiera en el caso del enemigo O sea Nos tocan solo partidas Que se acaban en 20 o 25 minutos Es un canteo O sea No hay partidas igualadas Ya todo el tiempo O toca un equipo muy bueno Contra uno muy malo O uno muy malo Contra uno muy bueno O sea En mi caso O mi equipo es muy bueno O es mi equipo muy malo Pero las partidas Acaban en 20 minutos Y de paliza De uno de los dos bandos Y no es divertido No es divertido Por eso no estoy jugando Tanto solo queue Porque es que no sé Tío Me está tocando la moral La verdad O sea He perdido 3 promociones A Platino 2 Con unas putas basuras De equipos Que flipáis Que joder Que no es que yo sea un dios Tío Pero es que Tío Me cago en dios Yo sé jugar a este puto juego O sea Sé jugar Y los equipos con los que me ha tocado No entonces no sé Una mierda La verdad Una mierda O sea Esta partida ha estado de puta madre Pero es que No sé Aunque la hubiésemos perdido O sea La hubiese subido igual Porque ha sido una partida Que ha estado bien Ha estado divertida Hemos hecho objetivos Hemos hecho pusheos Ha estado bien Pero no sé Pero no sé Es un poco puta Pero bueno Es lo que hay Y nada Eso Hasta aquí el live de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Y una suscripción Me apoyan un montón al canal Y nos vemos para los siguientes Libres gente Hasta luego